La Santa Misa que se ha venido realizando en todo el Estado de Oriente, es decir, esta es una cruzada dominical, una promesa de la familia Chávez por la curación de nuestro bueno Presidente de la República. Y aquí estamos, aquí en Obispo, ya la hicimos en Ciudad de Nutria, la hicimos en Libertad, la hicimos en Saneta, la estamos haciendo hoy aquí en Obispo, el próximo domingo estaremos en Barranca y así sucesivamente hasta que terminemos de visitar los 12 municipios del Estado. Es una Santa Misa, repito, es una promesa, yo la he nominado una cruzada dominical que constituye primero en la Santa Misa, segundo en una ofrenda floral al Padre de la Patria y luego un conversatorio con los consejos comunales, con el equipo político para dar algunos alimentos y por supuesto algunas reflexiones que en tanto necesitamos en este momento en que todos hemos estado unidos y bueno, y rezando y estando ahí muy pendientes de la salud de nuestro querido Presidente. ¿Hay algún mensaje que quiera extender hacia su hijo? Sí, cómo no, decirle pues que lo queremos mucho, que su mamá, su papá y su hermano y todos sus familiares y sus amigos por supuesto y todo el pueblo lo quiere mucho y que se cuide mucho en esta batalla que está, esta nueva batalla que está llegando, que estamos seguros va a salir victorioso. Así vamos a también conocer la participación de Rubén Avendaño, él es alcalde del municipio de Obispo. Bueno, primero que todo saludarlos a ustedes como medio de comunicación por ese trabajo que han venido haciendo en pro de toda la República Bolivariana de Venezuela, hoy estamos en una misa de gracia, de sanación para nuestro Presidente y de todos aquellos que se encuentren enfermos, malos de salud, pues hoy estamos en la iglesia de San Nicolás de Bari con el padre de nuestro comandante, Presidente Chávez, por la salud, pidiéndole a Dios porque todo marche bien y que nuestro Presidente sabe que aquí sus hermanos, sus paisanos, sus camaradas, sus amigos, estamos rezando para tener allí una sanación que sabemos que sí va a sanar, sabemos que vamos a seguir juntos, que vamos a seguir trabajando por esta Venezuela tan bella y hermosa. Así es, han sido las participaciones del alcalde Rubén Avendaño, también del señor Hugo de los Reyes Chávez, él es el representante padre del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desde el municipio obispo del estado Barinas, despedimos para ustedes este pase.